Será el próximo 15 de diciembre que se lleve a cabo la vigésima quinta edición de la carrera del abrigo que ahora cuenta con tres distancias, 3, 8 y 10 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta en la esquina de Avenida Carranza y Fray José de Arlegui, dando inicio a partir de las 8 horas. Cabe destacar que la inscripción no es en efectivo, sino en especie, por la prenda o cobija que Donner recibe en su número para participar. En esta ocasión, con tres kilómetros para los niños y familias que quieran caminar, trotar o correr, del punto de partida hasta la Casa de la Cultura y de regreso, los 8 y 10 kilómetros para los que corran, con recorridos por toda la Avenida Carranza, hasta el Exine Avenida y hasta Plaza de los Fundadores, respectivamente. Cabe destacar que todos los recaudados serán entregados a los habitantes de la comunidad La Laborcilla, Villa de Reyes, por lo que se invita a que sumen la población en general y donen bufandas, chamarras, abrigos, suéteres y guantes en buen estado. Gracias por ver el video.